Egunon, fijaos que locha más rica tenemos hoy y más bien de precio es de arrastre, ya sabéis que puede salir la carne un poquito rosa pero está súper fresca, fijaos en la etiqueta el nombre del buque, virgen tercera, el arte de pesca, arrastre y luego el inicio de la captura, el 15, el final de la captura, el 17 y hoy 18, se ha subastado a la mañana y ya la tenemos aquí para que veáis la trazabilidad que corta y que fresco es este pescado buenísimo, os lo explico con la locha pero os lo podré explicar con cualquiera de estos pescados para que veáis, solo dos días de pesca el barco y súper súper rico sigo, bacalao con cabeza, pero son de kilo y medio, dos kilos también, buenísimo sapo negro, chicharro, como para dos más o menos, medio kilo por ahí el mismo barco que la locha, por cierto este gallo está espectacular en 800 kilos, kilo y algo por ahí las colas, la raya que estamos pelando y aquí tenéis una raya entera, para que veáis que bonita es y un ala, es un ala y el otro ala, para que veáis, os hagáis la idea, el cuerpo del medio se quita la cola y la cabeza también, una maravilla gallito también riquísimo, faneca el puchano que salta la cardioca, la pescadilla, como de medio kilo, 700, hasta un precio y una calidad excepcional, anchovita, y aquí tenemos y esta es la alocha del mismo barco, pero más grande sobre kilo y medio, dos kilos por ahí también de arrastre, buenísimo gallito de ración y chicharrillo pequeño súper sigo por aquí me he quedado en la alocha ah, verdel, que salta también y son como de ración más o menos buenísimos, también de Virgen del Faro mismo barco la mediana de anzuelo, que está extraordinaria y está muy bien de precio, que ha bajado mucho la mediana de anzuelo y las colas y todo, está muy bien la cococha de bacalao el salmonete, vivo, vivo hoy no hay tan grandes como ayer pero también son hermosos la en guau, la cigala bueno, tenemos aquí de todo la nescachar, el sapo el musu martín, como de ración hermosa muy bien la cravarroca el marisito el berberecho y la coquina y el pulpo que de verdad está extraordinario ah, y la cococha de merluza que se me pasa de tantas cosas y el bacalao pues nada feliz jueves y hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!